¡Suscríbete al canal! Vamos camino al parque con un trántor que está ahí atrás Estoy disfrutando de un huecín Estoy muy contento porque no se murió ni nada Sí Pobre Estuvo desayunando y siempre que desayuna come muy rápido porque tiene mucha ansiedad por la comida Y se atragantó mucho Estuvo ahí escupiendo trozos de comida, vomitando, no estaba ahí temblando Y estuvo como 5 minutos recurgitando la palabra Y en cuanto acabó se volvió a comer todo lo que había escupido Porque es otra ropa es comida Hoy tenemos bastantes cosillas que hacer Vamos a ir al parque con trántor, vamos a parar por el camino de desayunar Luego venimos y nos vamos al centro a dar una vuelta Nos hemos encontrado por el camino una cosa muy curiosa Que es un... ¿Cómo se llama? Un baño de perros portátil A ver si os lo puedo enseñar A ver si va... ¡Persigue ese coche! ¿Ves? Eso Uy Pues nada, tú al tío este llamas Lo llamas Le dices Ven a mi casa Viene a tu casa Parca delante de la puerta Tú sacas al perro Y te lo lava ahí en la calle En el caseto ese que lleva detrás Hola chatines Pues al final no fuimos al centro Porque miramos el tiempo Y va a hacer un calor de la leche Plante de integrados Que de verdad O sea, estamos en otoño Un poquito de fresquete, ¿no? Pues no 30 grados iba a hacer hoy Y... O sea, eso en Sidney, creo que 29 Y aquí 31 hace Calor de la leche Y entonces No íbamos a ir a mediodía Porque nos íbamos a morir de calor Y luego dijimos Pues vamos por la tarde Y yo quiero Quiero ir a ver Un espectáculo de fuegos artificiales Que hacen todos los sábados En un sitio del puerto Y no sé Pues ir a cenar algo por ahí Y tal Y dije Ay, así lo grabamos Que a lo mejor es chulo Y entonces me dijo Sergio Pues así ir a grabar Fuegos artificiales otra vez Y... Y eso que va a ser de noche Y tal Y luego empezamos a pensar Que también tenemos el problema De... De trantos Que hay que darle la cena A las 6 y media Con las pastillas Entonces Si vamos antes Tenemos que volver muy pronto Y si vamos después Vamos a volver Para casa tardísimo En plan a las 10 de la noche Ay Esto de tener Un perrete enfermo Es una mandanga Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Pobrecito Y entonces nos quedamos en casa Yo estuve editando Y ya publiqué el primer Veda Primero Y Sergio estuvo trabajando Y ahora Yo ya terminé Ahora estaba yo contestando comentarios Que tengo muchísimos atrasados Pero muchísimos Una cosa Y Sergio salió a Hacer el jardín O sea, el jardín delante Tenemos jardín delante Y jardín atrás Y... Y salió a salgar el delante Yo creo que ya acabó Sí Está regando ahora Está echando... Abono, no ¿Cómo se llama? Hervicida Para quitar las malas hierbas Y antes de que se haga así Muy de noche Y me den la pereza Voy a recoger ropa Que tenemos aquí doblada Y yo esta mañana Por cierto Me hice la manipula El otro día Y esta mañana Se me rompió esta uña Te rompe, eres tonta Y... A lo mejor lo hago un poquito de cinta Que ayer hice Pero solo 10 minutillos Me aburrí enseguida Bueno, es que soy idiota De verdad Ya habíais visto que tenemos la tele puesta aquí Para cuando nos subimos en la cinta Poner la tele Pero no ponemos la tele Lo que ponemos es el... A ver... ¿Dónde está el cacharro? ¿Dónde está? Esto Este cacharro de aquí Es un Chromecast Que sirve para Enviarle cosas Por ejemplo Yo desde mi móvil ¿No? Pues busco Busco un vídeo De Youtube O de otro sitio Y le puedo Tiene un botoncito Espera que os lo enseño A ver, por ejemplo Mi último vídeo En esto Pues este mismo ¿No? Sí Este Este vídeo ¿No? Pongo un vídeo en Youtube Que es bueno Pues un vídeo de Voy a ponerlo aquí Os lo voy a enseñar Poniendo la tele Que si no Pues es un poco ridículo Bueno Aquí está la tele encendida Inyecté Está pensando Dice que no os signo Pero no es verdad Pero no es verdad Ahora, ya está Y entonces En mi móvil Yo tengo aquí Pues este vídeo Es de Beats of Paradise Que son muy majos No los recomiendo Pero bueno Son vídeos en inglés Y entonces Y entonces Le das aquí Voy a ponerlo en grande Este iconito de aquí Y dice Bueno, es que yo lo tengo todo en inglés Cast to Significa enviar a Chromecast Le doy ahí Ahora está conectando Y me enciende ahí La aplicación de Youtube Y ahí está el vídeo Y ahí está el vídeo Y luego yo aquí por ejemplo A ver Si bloqueo el teléfono Y aquí te pone Playing en el Chromecast El vídeo ese Y puedes pararlo desde aquí Está parado Y le doy a click Y sigue Está muy guay Y le doy aquí a cerrar Cérrate Y se para Está muy chulo Mola mucho Y entonces está muy guay Porque Puedo escoger vídeos Y todo Sin bajarme de la cinta Que eso es lo que mola Bueno Pues ayer me subo en la cinta La enciendo Y yo había encendido la tele Y el Chromecast Había una actualización Del Chromecast Entonces le di a que actualizara Yo me subí en la silla En la Uy en la silla En la cinta Para empezar a A caminar Y cuando Acabo de actualizar Resulta que no podía Enviar vídeos A Al Chromecast No era capaz Y entonces me aburrí De la cinta Y para No sé si estuve 15 minutos O una cosa así Y luego cuando vino a Sergio Le dije Algo le pasa al Chromecast Que no puedo mandar vídeos Y me dijo Lo miró Y dijo Es que no estás en la wifi Y dije yo Porque cuando Cuando salí Ayer trabajé Y cuando me fui a trabajar Desactivé la wifi Para que me aguante mejor La batería del móvil Y luego cuando volví a casa Se me olvidó Volverla a enchufar Entonces no estaba En la wifi De casa Y si no estás en la wifi Pues no puedes Enviar vídeos Porque es todo por wifi Entonces eso Que ayer hice Muy poquita cinta Y voy a ver si hago yo Un poquito más Y voy a guardar la ropa Y hacer un poquito de cinta Y pensar en lo que vamos a cenar Que no tengo ni idea Y ya son las 6 de la tarde O sea que tengo que empezar A pensar en la cena Bueno Pues ya cenamos Ya vimos No sé ¿Dos capítulos de Bones? ¿O tres? No, no No, no No sé Serían dos Y de hecho Vimos eso Un par de capítulos de Bones Ya me levanté Me fui al ordenador Y estuve Eh Viendo un vídeo en Youtube Y creo Que oía Trantor Pasar detrás de mí Y subirse para la cama Decidió Que ya era Hora de irse A la cama Él por lo menos Así que nosotros Nos lo hagamos ya ¿No? ¿Pronto? Pronto Yo lo que viene siendo Ya Porque mañana Tenemos que Irnos más o menos pronto A lo de A la cita A la unidad de fertilidad Del hospital Y eso Digo relativamente pronto Porque Es más tarde De lo que salimos De casa normalmente Pero bueno Quiero dormir bien Y estar descansada Si puedo No sé No sé O sea No estoy nerviosa Pero estoy como ansiosa Quiero Quiero que pase ya ¿Verdad? Pero estoy bastante cansada O sea Que me parece a mí Que dormir Dormiré Porque estoy cansada No tenemos nada más interesante Que contar Me ha gustado Nada Que mañana Os venís con nosotros Al hospital Y nada Si os gustó el vídeo Podéis darle a me gusta Dejadnos un comentario abajo Con algo bonito Nos hace mucha mucha ilusión Y nos vemos en el siguiente vídeo Mañana Chao No te has tomado Toda la de una partita Político Tonto Ay Pues nada Que Dije antes Cuando iba a buscarte al coche Dijero que cuando estuviéramos en casa Que les teníamos que explicar una cosa Y nos vemos Y nos vemos No te has tomado No te has tomado